¡Aquí va! ¡Aquí va a venir! ¡No veis que en la final quiero un buen juguete! Y un juguete más que los celebran. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Espérate, que va! ¡Aquí va a tener que no sentir nada! ¡Aquí va, a Tajikino! ¡Y a Tajikino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!